Con eso obviamente se divide el efecto de estos cortes. Concepción, ¿qué fue lo que pasó? Con las cortas, exactamente lo vamos a tratar de lo mismo, el fenómeno que queremos comentar. Si se da cuenta, probablemente los primeros episodios no están. Se ve claramente en los primeros episodios, hay algunos criterios, otros más, incluso, que no se ve, no se apetece hasta ahí. Pero sí más, y por lo que ya explicaba, de la institución siempre, es decir, que parte con un nivel abajo y de una manera circular va subiendo. Entonces, el coste para el resto también será también mucho mayor. Y eso fue lo que pasó en Concepción. Hubo detallamiento que también es pobre y no ver que sobre el empleo va a sufrir un gran esfuerzo de corte. La falla del conocimiento. Bueno, lo que hay que ver en el pasado momento, este es el fenómeno. Ahora sí, en el foro del muro, las fuerzas técnicas en estas direcciones. Podemos entrar para allá, otra para acá, y una manera traccionando y otra a través de los comprimientos. Entonces, al tener ese movimiento, una seca continua, lo que lo mismo fue integrar el esfuerzo de corte que generalmente terminan, que terminan cumpliendo ese trabajo. Y tal vez. Tenemos ahí, por ejemplo, una falla del proceso de compresión. Y en el fondo, uno de los casos de problemas es el confinamiento de estos elementos. Entonces, probablemente, el diseño decía que no debería llevarnos a favor de acá. Lo que yo intento hacer, usualmente, para el día, es que me preocupo un poco de los primeros cuartos de los elementos. De los pilares de los primeros cuartos, el primer y el cuarto cuarto, o de las migas en el primero cuarto cuarto. Yo sé que hay donde se concentra de alguna manera con el esfuerzo. Entonces, particularmente, me preocupo mucho de que lo que me da por diseño, se me aclararía porque le decía ayer que no se puede mencionar, pero, creo que es una recomendación de los primeros cuartos. Lo que me da por diseño es que los primeros cuartos, o de las migas en el último cuarto, los dobles. Y que consigo con eso, precisamente, ahora, este problema. Si, por ejemplo, uno dice que debo ver fiel a este centímetro, despacimiento, porque eso lo que dice como diseño, yo le hago mucho paso, y le pongo feo, a este. O sea, estoy doblado en el fondo. Pero, ¿qué estoy consiguiendo con eso? Que, para eso más, me apodo mucho. Ahora, el problema con la acción que hay que decir, mira, es el edificio de la caraca. No, no pasa nada. ¿Ya? He tratado de agarrar eso, y tratado de agarrar eso, por el lado de la seguridad. Lo mismo, hay problemas de agarramiento en fijares y en muros. Esto ya es algo más práctico. Acá también, el desprendimiento del elemento, de la infraestructura. Es decir, ya, ¿cómo se va a partir a esta situación? Como ejemplo, tal, 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 de los muros, porque estos que se roban diagos, por, por el exceso de la compresión, no tener, un adiguado afineamiento. No sé, la estructura, del lado, del lado, más débil. Y que también, el problema, de la alzaña. Problemas de la acción, o de detenimiento, en realidad, el detalle, el anclaje, más o menos, más o menos, Eh... Vean, el coroctante, el fierro, los espalme, que eso fuese de que nada. realmente deficientes claro que por lo menos dicen miren esos fierros miren esos fierros ahí cortado en la parte de la muscular miren esos fierros aquí cortado y claramente no hay una buena multiplicidad que viene por aquí que sigue y la que continúa la cera miren ese nudo fierro no hay continuidad entonces bueno que agarró finalmente un nuevo concepto muros especiales o sea los muros no deben tratarse como se trataba usualmente sino que además hay ciertos factores que obviamente complican además el diseño de estos alimentos que fueron las cosas que le fueron derivando por supuesto de estos estudios entonces primero analizar bien los muros que tienen un gran nivel de compresión sobre todo por la armadura analizar los fenómenos de límite titular en los muros sobre todo en los muros que desaparecen en los primeros pisos en los subterráneos y que es parte por supuesto de la violencia de los pisos estructurales tratar de dejar en el primer piso la mayor libertad posible y obviamente que eso complica la compresión de la arquitectura muros no confinaban los bordes el peso del muro fue muy delgado y una de las cosas que más complicó fue los muros con forma de tejido y que pasaban los muros falla en el cárcel por supuesto por compresión y flexión también es mejor el mismo modo flexo o flexión entonces para que no ocurra un tipo de cosas que se construyó mejor de esto porque obviamente esto no es un tipo de actividad que se hace con los muros especiales entonces para diseñar estructuras con muros de tejido se debe considerar unas disposiciones que venían ya de la CID desde 18 y del año 2008 y que además ya se había incluido en la normativa modificada en el año 2009 en relación pública con la participación y en la CCR que es el factor que es el 7 y el R sería igual a 11 ahora la división es una división a pesar de que como una de especial en esto se debe ser mayor a un homo artigo 16 que es lo que está sin soporte y a través de la propuesta entonces lo que lo que ha obligado de esto un poco es en palabras bien sencillas armar un pilar o un castigo en los bordes de los muros finalmente es eso a lo que se llega determinar las dimensiones por ese área coartigo 16 pero todos estos estudios lo que han hecho finalmente es que ya no va a tratar de poner dos tierras en el borde o cuatro tierras en el borde sino que tratar de armar de alguna manera pilares obviamente como son necesarios tratar de armar algunos pilares a través de los muros precisamente para abrirse este problema de presa con visión aparece también además una limitación para el límite de pasamiento de reforzo de reforzo con la pasada que es al menos un tercio de la denominación menor del elemento de ese borde aparece también una expresión para el límite de carga axial que se ve en la carácter la última ya que es 0.9 igual a 0.35 por la asistencia a la compresión del atribor y por el área de la sección de la presión de la presión entonces como les decía lo que se ha obligado a hacer finalmente es en los borde de los muros y en los cabezales de los muros armar este tipo de otra especie de pilares a pesar de que fueron partes desde el día a la izquierda en los borde más comprimidos se comenzó a bajar casi como si fuese un pilar y luego se estaba la multiplicada por el resto además aparecieron nuevas indicaciones para las instituciones de Amare de el empalgo que estaba definido en el A6-3-18 y si se me da cuenta ahí la figura es Klaas Kans que en la última parte de nuevo hace un y luego amarrarse aquí y ya dejar de amarrar como si se va a hacer aquí y aquí entonces por eso se ha ayudado un titulado en la duradura y se empezó a trabajar ya un poco más replicado donde el esfuerzo ya no es una granja además se empezó a disponer a algunas acciones reales para que se puedan transmitir de mejor manera las fuerzas hacia la cimentación y sobre todo haciendo énfasis en estas cosas tratando de que la trayectoria de la parte superior hacia abajo sea más limpia posible tratar de no tener estas discontinuidades más o menos extrañas sino que como les decía hacia atrás tratar de generar de alguna manera que no aparezca estos elementos banderas sino que hay una utilidad realmente importante desde los pisos superiores hasta el nivel de segmentación y bueno casi finalmente nos iba actualizando en el sector de esta hoy hoy en día en Chile la roma de acuerdos del 3 oficial del 936 modificada en el 2009 el decreto 61 que es la autorización de la misma norma cíntica el decreto 60 que hace la evaluación y las modificaciones a el segmento de programado la CI 38 con respecto a lo que tenía hecho de la actualidad del 14 de aquí va la 1508 del 2008 que era base de las estudias de medicamentos y la reforma 1537 con su última modificación del año 2009 que establece los límites para cargas y sobrecargas de uso ya me bien yo he optado por bibliografía en tal que la remunstancia aquí está la bibliografía de todo lo que hemos ido expresando lo que arreglo la foto no vamos acá no no problema hay como se van a dar cuenta aquí hay hay muchas cosas que tienen relación justamente con la experiencia en japón japón eeuu y chile también con los japoneses están bien a la cabeza de estos estudios címicos de riesgo de un pero pero el trabajo siempre ha sido colaborativo y hay mucha gente de Chile de Japón mucha gente de jabón que va a Chile mucha gente de Chile que viene para acá que va para allá no tanto así de Europa en Europa central en Europa es bastante lo que tiene entonces es tan tanto que no sea hecho un punto más de un proceso de intervención seminarios de información y capacidades técnicas que se va a 205 Tsunami también el jabón reparación y fuerza de el beneficio de el hermano que es contraria del mo y bien que es la universidad de Chile y parte también del estudio que se se hizo en la Universidad de Chile más un par de charlas y de condiciones que se se hizo en el marco de la Asociación Internacional de Cinemología y bueno finalmente estamos en la terminando ya quería primero agradecer su presencia la oportunidad de llegar a partir un poco de la experiencia que tengo yo de la experiencia que se ha recogado un poco que se ha recabado aquí respecto de este tema de la psicología agradecer a la escuela por supuesto por haber dado la posibilidad de vivir acá al secretario al secretario al director doctor y por vueltas a la profesión por darme el permiso para ir a la compañía de de donde vengo, soy ingeniero de profesión, pero soy bombero de educación, y eso finalmente es lo que me muere. Y aquí como padre, como hombre, la hermandad de bombero, que finalmente fue quien hizo que esto resultara, que yo estuviera acá, que tuviera, de alguna manera, la felicidad, para pasarle a mi experiencia, y contribuir con mi granito de arena a la formación de la comunidad de acá mismo. Así que, por mi parte, es todo. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, simplemente agradecer, en nombre de la hermandad bombero, la posibilidad, normalmente, que me da la Escuela Nacional de Protección Civil, al Secretario de Protección Civil, al Secretario, al licenciado de la Bíblia Núñez, que, bueno, creo que nos va a presentar, pero sí, pero hay la posibilidad de poder, de poder ir a los instructores, con un delegado de Bíblia Técnica a Chiapas, y guardar su aporte, y para mí es una medida, porque hay más Chiapas, la posibilidad de poder ir a visitar, y, como dijimos, cuando empezamos con él, completamente su disposición, para los que ustedes, y con un abrazo, a cada uno de ustedes, por estar presentes los dos días acá, sé que muchos de ustedes le dejo, sé que les cuesta vivir el fin de semana, así que, gracias a todos los que están aquí. Gracias.